El micrófono es el micrófono de la diputada. Soy oriunda de la provincia del Chaco y el problema con nuestras zonas limítrofes son realmente muy delicados, graves y la nación no los desconoce. Parto de la ley nacional de estupefacientes, la 23.737, que establece, digamos, configura los delitos por tenencia, comercialización y tráfico de estupefacientes y también prevé las sanciones y regula todo tipo de sanciones frente a estos delitos. Posteriormente a esa ley surge otra ley nacional de 26.052, que es la ley de desferalización, que es la que da, digamos, a las provincias la facultad de adherir voluntariamente a la lucha contra el narcotráfico. Pero lógicamente esa ley de desferalización relacionada con el tema del narcomenudeo concretamente, en su artículo 34 permite que las provincias que adhieren a la ley nacional asuman la competencia de la lucha contra el narcomenudeo, es decir, los delitos menores, de menor escala en materia de narcotráfico. Pero la misma ley, en su artículo 5, dice que aquellas provincias que adhieran serán aquellas que también proporcionalmente recibirán los recursos para poder hacer frente al cumplimiento y a la ejecución de la ley. En el Chaco, yo siendo diputada provincial, me consta, hemos adherido a la ley, es la ley 7.573, y lógicamente al adherir hemos asumido esa competencia de lucha contra el narcotráfico en los delitos de narcomenudeo, los delitos menores. ¿Qué decía la justicia federal? Que por abocarse a las grandes causas no podía tener consideración y atención en particular a estas menores. Nosotros tuvimos que hacer frente a una gran resistencia del poder judicial provincial porque no querían saber nada hasta no tener la garantía de que los fondos que decía la ley en su artículo 5 bajarían a la provincia. Ha sido muy fuerte, hemos recibido muchos funcionarios de la justicia, camaristas, jueces de primera instancia, fiscales que no querían saber absolutamente nada de hacernos cargo de esta competencia sin tener la certeza de los fondos. Al habernos 5 provincias del país únicamente adhirieron, entre esas el Chaco. Habernos hecho cargo de esta lucha, porque la vivimos y la sentimos en nuestra provincia y es muy fuerte el problema, se ha creado el fuero de lucha contra el narcotráfico. Un juzgado de garantía en la primera circunstancia judicial, dos fiscalías de investigación antidroga, un defensor oficial, con las competencias que asumíamos como provincia. Pero además el poder judicial de la provincia del Chaco, a través del Superior Tribunal de Justicia y la Procuración Fiscal, ha puesto totalmente a disposición la estructura del gobierno, se han creado ayudantes fiscales en las distintas circunscripciones judiciales, que tenemos 6 en la provincia. Diputada. Sí, ya lo cierro. Para poder luchar. ¿Qué pasa? Que hemos puesto el local donde funciona el fuero, hemos puesto 200 policías, hemos puesto la logística, la movilidad, todos los recursos necesarios y nunca se recibieron los fondos. Tenemos 100 condenados como resultado, 200 personas en proceso, el 80% de las causas asumimos nosotros y resulta que no recibimos los fondos. La justicia federal cobra el doble de los sueldos que cobran nuestros funcionarios y magistrados provinciales. Noblesa obliga a reconocer que el Ministro Garabano ha colaborado con el Poder Judicial, pero no se trata de colaborar, se trata de cumplir la ley y mandar los fondos. Nosotros pedimos dos cosas. Una, que se forme una mesa técnica y de trabajo para que se nos diga concretamente estos fondos son para la provincia del Chaco, porque la provincia del Chaco ha adherido a la ley y tiene que cumplirla. Asumió el compromiso, pero no tiene los recursos. Diputada, sí, ahora tiene que cerrar. Y nada más. La pregunta, ¿cuándo, señor Jefe de Gabinete? Ya basta, vamos a ver, vamos a averiguar, vamos a analizar cuándo vienen los fondos para la provincia del Chaco, por favor. Gracias, señora diputada.